El Centro de Documentación Cinematográfica cumple tres funciones básicas. La selección, el tratamiento y la difusión de la información, que se complementan con otras dos realizaciones, la investigación aplicada al cine y el asesoramiento al profesional cinematográfico. La función de tratamiento, también denominada análisis documental, se basa en la catalogación o descripción física de los documentos cinematográficos, la clasificación o descripción temática de los mismos y la elaboración de un resumen que describe sintetizadamente su contenido. La clasificación o indexación consiste, mediante el uso de lenguajes documentales, en asignar a la información recibida una serie de palabras clave o descriptores que, en forma de tesauro, van a permitir al documentalista localizar la información solicitada por el usuario, una vez establecido el denominado perfil de consulta. Previamente a su recuperación, se ha asignado a cada documento, conforme a su soporte físico, una ubicación en los diferentes depósitos documentales o tecas. La información del centro está estructurada en forma de bases de datos automatizadas, de índole diversa en cuanto a la presentación de los datos, referenciales, textuales, numéricas, alfanuméricas, icónicas o multimedia. Bueno, como veis, pues aquí la tenemos, es imagen semicomprimida, entonces, bueno, pues podemos ver con un grado de aproximación al realismo, pensar que estamos hablando de un CD-Rone. Como veis, yo puedo seleccionar si lo que quiero es simplemente ver la vida del músico con las páginas y páginas de texto que eso supondría, pues puedo además irme guiándome por capítulos para ver, pues desde su nacimiento hasta cualquier episodio de su relación con Schiller, por ejemplo. Voy a sacar aquí, pues, todos los cuadros que me cupiesen, evidentemente, si no me caben más, y las puedo hacer incluso tan minúsculas que, bueno, que los tenga que bajar si quiero, ¿no? Yo puedo elegir la que me guste más, vamos a ir, por ejemplo, a la enciclopedia, al diccionario Columbia. Entonces puedo hacer cualquier tipo de búsqueda que me guste a mí, es decir, una búsqueda relacional como yo quiera. Por ejemplo, vamos a irnos a los contenidos de la enciclopedia. Eso no es animación, eso es vídeo real, vamos. La documentación que contienen puede interrelacionarse mediante hipertextos o hipercadenas, cuya función es combinar entre sí tanto los textos y gráficos como imágenes e incluso sonidos. Con ellos establecen unas relaciones totales de asociación entre unas informaciones y otras, que nos permiten acceder a cualquier tipo de información desde cualquier lugar del texto en que nos encontremos posicionados. Cuando la información de interés para el profesional del cine, que puede ser muy diversa y variada, esté localizada fuera del centro, se puede acceder a ella a través del teléfono vía online, mediante un módem y un programa de comunicaciones. Esta configuración nos va a permitir entrar en contacto con innumerables bases de datos extendidas por todo el mundo y sobre cualquier tipo de conocimiento. No sólo estará disponible la documentación almacenada en base de datos ajenas a las nuestras, sino que nuestras propias informaciones, almacenadas en soportes magnéticos y ópticos, podrán ser recuperadas por usuarios alejados de nuestras instalaciones. Podrá mantenerse, por ejemplo, un contacto permanente vía online entre las bases de datos automatizadas mantenidas por las distintas filmotecas españolas. Previamente a la realización de una película, sobre todo si es de época, debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva en torno a la historia que se quiere contar. Para ello habrá que documentar el trasfondo histórico-político y sociocultural en que tienen lugar los hechos narrados, El profesional que hace el cine, guionista, director, decorador, maquillador, director de fotografía, músico, intérpretes, productor, distribuidor, etc., que escribe sobre él, lo estudia o lo investiga, tiene en algún momento que consultar algún tipo de fuente informativa, ya sea bibliográfica, iconográfica, sonora, audiovisual, plástica u oral, sin olvidar el acceso a la información que, como señalábamos, proporcionan las fuentes automatizadas y digitalizadas. La información que se recibe en el centro es estudiada y utilizada para la elaboración de otras publicaciones, denominadas secundarias, que pueden presentarse en cualquier tipo de soporte informativo, desde el escrito al digitalizado, en torno a los procesos de producción y postproducción cinematográficas. Se trata de la difusión, una de las más importantes operaciones que desarrolla el servicio. El centro está totalmente automatizado y en contacto continuo con todos los distribuidores de información del mundo a través de las redes de comunicación internacionales y nacionales que posibilitan la recuperación de informaciones generales y especializadas, filmotecas, archivos, bibliotecas y otros centros de documentación, instituciones docentes y de investigación, puntos de información cultural, etc. El tratamiento de la documentación automatizada se realiza mediante el uso de programas informáticos de gestión documental expresamente diseñados con este fin. El centro utiliza incluso programas que posibilitan la propia edición de sus publicaciones, lo que abarata costos y origina mayor rapidez en la difusión de las investigaciones. La información se conserva, segura y protegida, fácilmente recuperable, en soportes magnéticos y sobre todo ópticos. Existen en el mercado hasta 12 tipos de soportes ópticos, desde el videodisco hasta el compact disc interactivo y el papel digital, caracterizados todos... Gracias.